Saludos amigos del Cacharro, soy Miquel Morales y yo Víctor Pérez y hoy vamos a hablaros de un móvil muy interesante, el Samsung Galaxy J7. Se trata de uno de los claros candidatos a reinar dentro de los mejores móviles de gama media de este 2016. Pero claro, tenemos dudas, ¿estará a la altura de lo que esperamos? ¿La cámara estará a la altura de Samsung? Vamos a resolverlo todo en esta review. Samsung eleva el listón en este Galaxy J7 que cuenta con un elegante marco metálico y una pantalla de 5,5 pulgadas. Claro que hay que tener en cuenta que también tenemos la carcasa trasera de plástico, que se nota bastante y que, por cierto, es extraíble. A pesar de sus dimensiones, el móvil no resulta ni demasiado grande ni demasiado pesado. Al contrario, es bastante ergonómico en la mano y presume de un aspecto bastante cuidado. Si vamos a detalle, nos encontraremos con el logotipo de Samsung reinando en la parte superior del frontal, junto con el altavoz principal, la cámara de selfies y el flash LED. En el otro extremo, debajo de la pantalla, tenemos el botón físico de inicio flanqueado por dos botones capacitativos. El botón de encendido y bloqueo se sitúa en el costado derecho, mientras que la botonera del volumen queda fijada en el lateral izquierdo. Las bandas de las antenas son visibles en los bordes del terminal. Tanto el jack para auriculares como el conector micro USB se sitúan en el borde inferior del dispositivo. En la parte trasera destaca la cámara principal, que sobresale ligeramente del cuerpo. A la derecha tenemos el flash LED y a su izquierda el altavoz principal. La tapa trasera está fabricada en plástico y se retira fácilmente a través de una hendidura situada en la parte izquierda. Una vez retirada, tendremos acceso a la batería extraíble y podremos introducir una tarjeta SIM y una microSD. En definitiva, se trata de un smartphone con un aspecto elegante, con metal en los laterales y plástico en la trasera, algo razonable para un teléfono de gama media. El Samsung Galaxy J7 cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas. Lamentablemente la resolución no llega al Full HD, sino que se queda en un justo HD. Eso sí, la pantalla es super AMOLED. El contraste de la pantalla es notable, algo de lo que nos beneficiaremos a la hora de consumir contenido multimedia. Tampoco está nada mal el nivel de brillo del teléfono, aunque lamentablemente no contamos con sensor de luz ambiental, así que no vamos a poder poner el brillo en modo automático. Igualmente hemos hecho en falta protección oreofóbica en este panel, que resulta un imán para las huellas. Por último, podemos ajustar la reproducción de colores a través de varios modos predefinidos dentro del menú de ajustes, en función de para qué utilicemos habitualmente nuestro smartphone. Este Galaxy J7 2016 que ha llegado a España viene equipado con 2 GB de memoria RAM y un procesador Exynos de 8 núcleos. Hay que decir que este procesador Exynos cuenta con una arquitectura de 14 nanómetros. Es la primera vez que Samsung lo utiliza en la gama media, por lo que cabe esperar un muy buen rendimiento con un bajo consumo de batería. En la práctica, nuestra experiencia con este smartphone ha sido bastante satisfactoria en los usos más cotidianos. No hemos encontrado problemas graves ni a la hora de ejecutar apps pesadas ni al gestionar la multitarea, y tampoco síntomas de sobrecalentamiento. Eso sí, los test de rendimiento colocan al terminal muy alejado de los primeros puestos y tampoco lo destacan por encima de sus rivales más directos dentro de la gama media. ¿Y qué tal se comporta al ejecutar juegos? Pues hemos de decir que razonablemente bien, aunque claro, los moveremos siempre como mucho con resolución HD. Este Samsung Galaxy J7 2016 viene de la mano de Android más malo, aunque como cabe esperar no tenemos una experiencia 100% Android Stock. Contamos con TouchWiz, que es la capa de personalización tradicional de Samsung, y en este caso tenemos que decir que está bastante bien implementada. Tenemos solo unas pocas apps preinstaladas de fábrica, como la suite de Microsoft, Flipboard o un feed de noticias. Sorprendentemente también tenemos el asistente personal Sherpa. Por otro lado, podemos personalizar fácilmente nuestro teléfono a través de la tienda de temas de Samsung, en la que podemos encontrar bastantes modelos gratuitos. Por lo general, la capa de personalización es ligera y no lastra la experiencia del teléfono móvil, lo que habla bastante bien del trabajo del fabricante coreano a nivel de software. Por último, contamos con 16 GB de memoria interna, de los que quedan libres para el usuario alrededor de 9. Podemos ampliar el almacenamiento con una tarjeta microSD. Y si nos quedamos sin espacio, podremos trasladar las apps desde la memoria del teléfono a la de la tarjeta microSD. La cámara siempre es uno de los apartados fundamentales a la hora de comprar un teléfono móvil, y la verdad es que incluso dentro de la gama media, el listón cada vez parece que está más alto. En este caso, Samsung ha decidido equipar a la trasera de 13 megapíxeles a la frontal con 5 y ponerle el detalle de un flash LED. La cámara tiene luces y sombras. Por lo general, ofrece buenos resultados en exteriores, pero pierde nitidez si bajamos al detalle en escenas muy complejas o nocturnas. Por otro lado, el modo HDR a veces nos sacará del atolladero con imágenes sorprendentes, pero en otras nos dará unos resultados bastante irreales, aunque siempre llamativos. La app de cámara cuenta con otros modos de escena como el Sound and Shot, que graba sonido antes o después de cada disparo. Además, tenemos el modo profesional, aunque solo tendremos acceso para calibrar algunos parámetros. Lo que resulta bastante interesante es la cámara frontal, que cuenta con un flash LED y ofrece buenos resultados bastante notables en comparación con la competencia, por lo que es una muy buena opción si acostumbras a hacerte selfies. Por último, a nivel de vídeo tenemos la posibilidad de grabar en Full HD, pero tendremos que estar muy atentos para que la cámara no pierda el enfoque. La batería es otro de los puntos claves en cualquier terminal y precisamente donde suelen fallar muchos por tenerla demasiado baja. Este J7 2016 apuesta muy fuerte con una batería de 3.300 mAh, que como veis es extraíble. Esta cifra en la práctica se traduce en algo más de un día y medio de autonomía con un uso normal del smartphone, superando casi a todos sus competidores. Además, contamos con diferentes opciones para aumentar la autonomía del dispositivo a través del software, por lo que hasta los usuarios más exigentes conseguirán superar el día. Lo que echamos en falta es la compatibilidad con sistemas de carga rápida, ya que nos tendremos que conformar con el estándar tradicional y un conector microUSB. Este Galaxy J7 2016 cuenta con radio FM y además tenemos NFC y Bluetooth 4.1. Además, también tiene acelerómetro y sensor de proximidad, con lo que no contamos es con giroscopio, así que se nos ha acabado lo de jugar a Pokémon Go. A nivel de sonido, tenemos que decir que nos ha sorprendido positivamente. La calidad del altavoz está en la media, pero con los auriculares puestos la experiencia mejora a algunos de sus principales rivales. Mucho de hablar de los unboxings, pero ¿sabes qué sonar en qué consisten? Te lo contamos. Este Galaxy J7 2016 es la apuesta de Samsung por el gran formato, pero sin salir de la gama media y hay que decir que el resultado en general es bastante positivo. El móvil destaca sobre todo a nivel de batería, tiene un buen rendimiento y también saca notable en el apartado de la cámara, especialmente por el flash frontal que tenemos para la cámara de selfies. Hay que tener en cuenta que este teléfono no tiene carga rápida ni lector de huellas y aún así el precio escala hasta los 279 euros. Por todo esto, la nota de nuestra review es esta que podéis ver aquí y ya sabéis que el análisis completo lo podéis leer aquí debajo. También podéis dejarnos un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si estáis encantados y queréis ver más contenido similar o dejarnos un comentario con vuestras dudas, preguntas, sugerencias o lo que se os pase por la cabeza. Nosotros vamos a estar como siempre aquí en computeroid.com. ¡Hasta luego!